Buenas noches, voy a tratar de improvisar, mejor dicho, memorizar un paso noble titulado Chiclanera. Lo cantaba Angelillo y data de la época de nuestra guerra civil. El hombre, a consecuencia de sus canciones, tuvo que largarse para Buenos Aires. Yo conozco la historia real porque la vi aunque era jovencito, pero yo no estoy aquí para contarles a ustedes historia, simplemente para tratar de memorizar el paso doble y que no se pierda en el olvido. Y eso es lo que me complacería contando también que les guste a todos ustedes. Gracias. 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 Buenas noches. Hola. Para estos señores que me han hecho la observación de que no veo la cara en forma simpática, yo voy a interpretada, yo voy a interpretar algo que se me ocurra en este mismo momento, para todos ustedes, pero en especial para ellos, para que vean que no me he enfadado por eso, que no iba bien, ¿de acuerdo? Bueno, os sale gracias. 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 Gracias.